Hace poco se acaba de estrenar en la plataforma de Netflix la cinta llamada Milagro en la Zelda 7, la cual está en la boca de todos, sobre todo Latinoamérica. Y esto se debe a que la misma gente ha afirmado que al momento que la veas, vas a llorar porque vas a llorar. ¡No te lo juras! Y si por rarezas de la vida no lo haces o eres un robot o tienes el corazón más frío que el de tu ex. Es una broma, ¿verdad? Bueno, el caso es que ese es su propósito, impactarte con su historia y tal parece que lo ha conseguido, ya que se ha ganado los aplausos del público. Pero ¿de qué trata este film y por qué es tan conmovedora y desgarradora? Ok, voy a pasar a hacer un resumen de la película. Para comenzar, hay que decir que es una producción hecha en Turquía, acondicionada exactamente en el año 1983. En ella nos relata la historia de un joven padre con el nombre de Memo y este sufre una discapacidad intelectual. Es decir, tiene la mente de un niño pequeño, cosa que no lo detiene en absoluto para ser el mejor de los papis. Su hija llamada Ova es una pequeña muy alegre, llena de sueños y esperanzas. Ambos disfrutan una vida juntos acompañados de la abuela Fafma, madre de Memo. Todo parecía color de rosa hasta que por cosas de la vida Memo atraviesa una dura desgracia. Es acusado injustamente por la muerte de la hija de un coronel militar, quien en su frustración lo único que quiere es vengar a su pequeña. La pobre en verdad había caído accidentalmente por un acantilado y lo que Memo hizo fue tratar de salvarla, pero no lo logró. Y pues como decía, este es acusado inmerecidamente por lo que es llevado a la cárcel, donde es golpeado rudamente por los otros reclusos que al principio lo consideraron exactamente de lo que lo estaban culpando. Más adelante ellos mismos se dan cuenta que Memo por lo mismo que sufre de discapacidad intelectual es como un pan de dios, por lo que se arrepienten y hasta se hacen sus amigos. Pero lastimosamente la condena seguía en pie y Memo es procesado y sentenciado a muerte. Los reclusos creen en su inocencia, así como Oba y la abuela. Por eso mismo la pequeña no se queda de brazos cruzados y toma la iniciativa cuando su padre le da la siguiente pista. El gigante de un ojo vio todo. Ella inmediatamente interpreta esas palabras y las acopla a una estructura rocosa la cual contiene una cueva. Se dirige hacia allí y encuentra a un soldado desertor del ejército. Oba le pregunta si vio caer a su amiga del lago, él responde que sí. Entonces ella promete regresar con la abuela, pero para ese entonces este ya se fue, por lo que creen que está alucinando. La cosa es que los reclusos conmovidos con el comportamiento de Memo hacen entrar a Oba a la cárcel en forma secreta para que así puedan volver a tener un encuentro de padre e hija. Bueno, de igual forma son descubiertos por una llamada que hizo la abuela Fafma hacia el director del reclusorio. Cuando todo es revelado, Asco, quien es uno de los principales en la cárcel, saca Pechito por Memo diciendo que es completamente inocente y le pide al director que investigue el caso, ya que la niña vio a un testigo. El director lleva a Oba a casa mientras ella le comunica del testigo. Lastimosamente cuando llegan, la maestra le indica a Oba que la abuela se ha ido al cielo. Luego el director se encamina a la cueva y efectivamente encuentra las armas y el uniforme del desertor. Entonces se lo comunica al capitán, pero este hace caso omiso, hasta que encuentran al desertor. Se lo llevan al coronel, padre de la niña que murió, le hace un par de preguntas y mientras el otro está contando la inocencia de Memo, este le mete un balazo en la maceta con la excusa de que había intentado escapar. Todos se enteran de la noticia enviada del coronel, pero nadie le cree, por lo que consideran la horca de Memo una completa injusticia. Llega el momento, Memo se despide de todos sus amigos y guachacazo. Supuestamente, porque al día siguiente el director busca a Oba, le da una cajita y la película hace una retrospectiva en la que nos muestra cómo Yusuf, una de las personas más misteriosas del film, toma el lugar de Memo y es ahí donde le da esa pequeña caja de fósforos al director para que se le entregue a Oba. Tanto el director como el capitán y todos los reclusos se ponen de acuerdo para poner en marcha el plan, evitando incluso que el coronel y el fiscal lleguen a la hora de la horca. Es así como Yusuf reemplaza a Memo y lo salva de una muerte segura. El director tramita papeles falsos indicando que Yusuf escapó y es entonces que regresamos a la escena que este se encuentra con la pequeña. Le entrega la cajita y le dice que la persona quien le envía eso también le envía a su padre. Y es ahí donde Memo aparece y se da con Oba el apachurrón más grande de su vida. ¡Hace lo que pase! ¡No debo llorar! ¡No podéis hacerme llorar! Llega la noche y los dos son embarcados en un bote para escapar de Turquía. Se despiden del director y capitán y se van. Pasando a una escena del 2004 que había salido al inicio de la película, en la que vemos a una Oba ya grandecita y mamadísima que está viendo su cajita que le dio Yusuf, recordando obviamente todo lo que el buen hombre hizo para que ella pudiera estar con su papi. Fin. Y bien, ahora pasamos a algunas curiosidades de la trama. Milagro en la celda 7, a pesar que ha dejado a todos boquiabiertos, es un remake de la película surcoreana que se estrenó en el 2013 y que lleva el mismo nombre. Incluso hubo otro en Filipinas que se hizo en el año 2019 y se dice que Indonesia sacará su propio remake para este 2020. ¿Pero por qué tantos remates? Pues tal parece que la original tuvo un éxito rotundo en taquilla por lo que inspiró además países a hacer sus propias versiones. Y que no les extrañe si luego de Indonesia salga una versión china o gringa. Ya sabes que ellos sacan de todo. Eso es racista. Tengo razón, pero tienes razón. Los actores principales de la película no son grandes revelaciones, puesto que ya han marcado territorio en su tierra turca. Por ejemplo, Aras Bulu, quien interpreta a Memo, ya lleva alrededor de 10 años en el ámbito. Tiene 29 años y es ingeniero náutico. Por otro lado tenemos a Nisa Sofía, la que representa a Ova. Pues es una pequeña de tan solo 8 años que es muy querida por el público. Prueba de ello son los miles y miles de seguidores que tiene en Instagram. Además de ser actriz y modelo de prendas infantiles, ya ha participado en otras series de televisión. Otra cosita. El estampado que está en la mochila roja que tiene la nena que murió es de Heidi. Supongo que los de la vieja escuela sí la conocemos, o al menos habremos oído hablar de ella. Pero bueno, si eres jovencillo, aquí te lo explico rápidamente. Heidi es el personaje principal de su serie de anime infantil que se estrenó en 1974. La historia trata de una niña de 5 años que es huérfana de padre y madre. Ella es llevada por su tía Dete a la montaña suiza de Alm, a vivir con su abuelo quien al inicio no está muy contento con tenerla. Sin embargo, la inefable ternura y alegría de su nieta hace que poco a poco él vaya cambiando de carácter no solo con ella sino con el resto de la gente. Pero bueno, si relacionamos Heidi con Milagro en la celda 7 tiene ciertas similitudes. Uno muy notorio es el hecho de que en ambos casos se pastorean cabras. Otro sería que las dos historias necesitan del factor sentimental. Por ejemplo, en la película se pasaron de madres con el drama. No digo que está mal, pero como lo dije al principio, está claro que esa era su meta, hacerte llorar. Si creías que te ibas a aguantar por solo ver a Memo siendo golpeado mientras lo capturan o cuando está en el reclusorio, aparece la escena en que este y su hija Ova están que se comunican de un lado a otro sin poder besarse y abrazarse. ¡Ay no! Y si eso no te parece suficiente, ok, entonces chao abuela. ¿Otra vez? ¡Sí! Sigue serio como una piedra, ok, entonces Memo y Ova véanse para darse el último adiós. ¡Ay no! ¡Ya no! Sigue tu corazón frío como el de tu ex, ok, mostremos la escena de la horca. ¡Oiga, oiga! ¿Puedo decir de última voluntad? Y no pasó nada, ok, ahora te cuento la sag story de Yusuf y su sacrificio para que Memo y Ova puedan ser felices. Como cerecita al pastel, aquí tienen a una Ova ya crecidita y a punto de casarse, mirando tristemente su cajita de recuerdos sin mostrar en absoluto a su padre, haciendo una clara referencia a que él ya no se encuentra en este mundo. ¡No! Y esto lo digo porque se hace mención sobre la abolición de la pena de muerte en Turquía, cosa que nos puede decir sutilmente que Memo fue capturado otra vez. No digo que de inmediato, pero posiblemente con el paso de los años. O quizá murió por otras circunstancias después de todo, ¿para qué volvería, verdad? Nos faltan datos para armar el rompecabezas, así que lo dejo como interrogante. Y a todo esto, ¿cómo está tu kokoro ahora? Actualmente están sacando una teoría de que Yusuf, o sea el viejo que toma el lugar de Memo para la horca, es el abuelo de Ova. Esta teoría se respalda en que Ova reconoce el árbol donde está enterrada la hija de Yusuf, su supuesta mamá. Otra cosa vendría a ser a que nos muestran una gran conexión entre Yusuf y Ova, además de sus mensajes que no nos deja muy en claro. Ok, a opinión personal lo que se le entiende a Yusuf es que él o mató a su hija por accidente o lo permitió. Me inclino más por la primera opción. Más o menos cuando ella tenía edad para casarse. Diferente al caso de Memo y la mamá de Ova que sí lo hicieron. Evidentemente el matrimonio no fue civil porque Memo no tiene la capacidad mental para casarse de esa forma, pero sí por boda religiosa. Y él mismo lo confiesa cuando cuenta que los casó un imán, que vendría a ser un sacerdote en la religión musulmán. Aparte, tengo entendido que en Turquía es común que los padres arreglen los casamientos de los hijos. Y bueno, volviendo con lo de Yusuf. Este, para purificar su alma y morir en paz, siente que necesita retribuirle la felicidad a Memo, quien tiene todavía la oportunidad de vivir y seguir siendo padre, cosa que él ya no puede. Ahora, también se dice que la mamá de Ova murió al tenerla y se llamaba Aise. En cambio, la hija de Yusuf tenía el nombre de Iqbal Aydogdú o algo así. Eso se ve cuando el director del reclusorio está certificando el supuesto escape de Yusuf. Por otro lado, si este fuera abuelo de Ova, Memo lo hubiera reconocido inmediatamente. O sea, tenía discapacidad intelectual, pero de memoria estaba bien. Para respaldar esto último, Memo cuando cuenta su situación sentimental con la mamá de Ova, tal parece ser que era aprobada por ambas familias. Había mencionado lo de Ova y el arbolito. Bueno, eso se puede argumentar por las mismas cosas que nos muestran en la película. Ova y Memo jugaban constantemente a ver imágenes en las nubes. Por eso mismo la pequeña estaba acostumbrada a descifrarlas. Tonta no era. Agregando a eso, los niños por lo general tienen una gran imaginación que obviamente nosotros los adultos ya no. Y si me preguntan por qué entonces Yusuf le dio esa cajita a Ova, pues este se sacrificó para hacer feliz a un padre junto a su hija. Es lógico pensar que quieras al menos entregarle a esa persona un pequeño recuerdo y pues como no tenía nada de valor, una cajita aunque sea humilde es algo simbólico. Pero bueno, eso queda a su criterio, es que precisamente la cinta está hecha para generar lloriqueos y controversias a través de un final abierto, motivo por el cual podemos interpretarla de varias maneras. ¡No te lo juras! Y bien, esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video sin nada más que decir, los quiero un chorro muchachos, hasta la próxima. ¡Ova!